¿Qué es el Sindicato de Barrié-Poblesec? Pues estamos aquí en el Sindicato de Barrié-Poblesec organizando unas jornadas porque nuestra compañera Claudia tiene un desahucio, fecha abierta, el día 15 al 28 de marzo. Entonces, eso implica que puede venir a desahuciarla en cualquier momento, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, cada día entre semana, durante 15 días. Entonces, estamos organizando actividades y conciertos y cosas cada mañana, así que podéis venir aquí en la calle Raras número 63 de Poblesec. ¡Otra vez, otra vez! A las barricadas, a las barricadas, con el triunfo de la Confederación. ¡A las barricadas, a las barricadas, con el triunfo de la Confederación! ¡A las barricadas, a 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 las barricadas,